Todos los días la Cruz Roja Mexicana es protagonista de una historia en la que se logra salvar una vida, esto gracias a la ayuda humanitaria de las personas que se suman cada año a la colecta nacional. Los recursos que se recaudan de esta campaña se utilizan para brindar atención eficiente a la población en caso de una emergencia o el impacto de un fenómeno natural. Es fundamental el apoyo de la sociedad hacia la Cruz Roja por la labor que se realiza en bienestar a las personas que lo necesitan, que están en riesgo de su vida, como lo es en las ambulancias, pues el servicio de emergencias, en desastres también. El 2023 cerró con 87.468 servicios médicos brindados con una amplia gama de atención, 7.186 traslados de ambulancia y 7.386 personas beneficiadas por actividades de asistencia humanitaria. De acuerdo con el delegado estatal, Carlos Bloch Artola, la situación actual por la que atraviesa la benemérita institución es apremiante, puesto que la recaudación de recursos ha caído considerablemente desde la pandemia y hasta el momento no ha logrado recuperarse. Tenemos que buscar nosotros nuestros recursos, no tenemos un presupuesto asignado, pues tenemos que, además de hacer esta actividad, buscar en todos nuestros municipios las distintas actividades que se puedan hacer para recaudar fondos y poder seguir brindando el servicio. Este año la meta a recaudar es de 4.400.000 pesos que se pretenden destinar a los servicios prehospitalarios y de urgencias, así como a la capacitación de paramédicos. Actualmente la Cruz Roja opera en 18 municipios de Sinaloa con 30 bases repartidas. Entre ellas se encuentran los nuevos municipios del Dorado y Juan José Ríos. Kenia García, Meganoticias.